bueno mija bajen que vamos para rio rápido 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 mi papá no quiere irse quiere quedar durmiendo ayúdeme a bajarlo ah pero este suegro siempre es lo mismo vamos suegro vamos 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 suegro vamos no pero ella yo no voy que va vamos y yo le gasto la cerveza vamos y yo le gasto la cerveza bueno usted bien yo no quería ir estaba dando un pvp voy a perder dice que rio como supa gente con roncha bueno suban suban que caemos todos se van de paseo bañero bañero yo quiero que me lleven bueno ya están todos listos ah morecito el sarco llevémoslo no pa no llevemos el piro hágale hágale sarco ahí cabe vamos 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 bueno familia llegamos a disfrutar del rio mija y usted encargue de hacer el sancocho paseo que se respete no puede faltar el sancocho ñero présteme la pelota vamos a jugarlo todos vamos a jugar solo chao sin palabras piro malcriado hay dinero se piro mejor la pelota pagando jajaja ayay 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 Mi pelota, mi pelota, mi pelota Mi pelota, mi pelota Zarco, ¿qué hizo? ¿Usted siempre cagándolas? Ay, pues sin culpa, dañero, yo agarré el palo así, así Eso se cayó solo, yo ni siquiera hice nada Yo pa, yo le dije que no traje el piro, nomás cagando el paseo Disculpe, jefecito, que vas a me echar de loca Páreme entonces Si ves zarco, deje de pelear, eche para allá, yo arreglo ese zancocho Todo el zarco, todo el zarco, todo yo, todo yo Está la pelota del zarco también Que mira, cucho Ay, mi viejo, lo cagó un pájaro No, ese zarco nos dañó el paseo, vamos Ay, mi viejo, me van a dar botado, ya se fueron Ay, dejaron un bolso, voy a llevárselos Vea el zarco, se nos robó un bolso Ay, yo se los iba a devolver Ratero 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 Mieros, nunca juzguen a las personas sin saber qué pasó Sin palabras Ratero Ratero Ratero